Presenta tu artículo o ponencia en el Congreso Internacional de Odontología. El Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador-CIDE, con el auspicio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador, convoca a todos los profesionales y estudiantes de odontología y carreras afines a nivel nacional e internacional a participar en la presentación de ponencias y artículos en el marco del Congreso Internacional de Odontología, que se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de octubre 100% online, a través de la plataforma Zoom. Los resúmenes de las ponencias deben ser enviados hasta el 20 de septiembre al correo del evento salud-cidecuador.org. Para más información visita cidecuador.org y síguenos en las redes sociales.